Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados PAMI, la mejor noticia. La obra social conducida por Luana Volnovich ampliará un servicio clave que tendrá impacto directo en jubilados y pensionados. El Programa de Atención Médica Integral, PAMI, incorporó un nuevo beneficio para jubilados y pensionados que presenten dificultades auditivas. Según informó el organismo conducido por Luana Volnovich, los afiliados podrán elegir el especialista en otorrinolaringología y el centro auditivo donde realizar el trámite. Además, se implementará un nuevo circuito para el diagnóstico, solicitud y entrega de audífonos gratuitos que busca reducir los tiempos de espera. Sumamos a nuestra cartilla los centros auditivos más prestigiosos de todo el país. Ahora contamos con más de 120 centros para garantizar una mejor atención con turnos más rápidos y entrega en menor tiempo, informó PAMI. Para solicitar los audífonos gratuitos el afiliado deberá visitar su médico de cabecera, quien emitirá una orden que será evaluada por un otorrinolaringólogo. Luego, el especialista indicará que exámenes serán necesarios para continuar con la tramitación. Una vez establecido el diagnóstico, se podrá avanzar con la presentación de solicitud. Los interesados deberán presentar documento nacional de identidad, orden médica electrónica de un otorrinolaringólogo, audiometría y logaudiometría. La cobertura de PAMI incluye audífonos para uno o ambos oídos, de acuerdo a la indicación del especialista. Una calibración cada seis meses y garantía del equipo por un año. Ante posibles defectos se contempla el cambio dentro de los primeros tres meses a partir de la entrega. Transcurridos 30 a 40 días del primer turno, el especialista se comunicará con el objetivo de acordar un turno para la entrega del audífono. El mismo incluirá calibración del audífono, provisión de pila, entrega manual de instrucciones, entrenamiento sobre la colocación, usos y cuidados del dispositivo.